¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Nos vamos en esta ocasión, en este capítulo de charlando con suscriptores, hasta uno de los sitios más bonitos de España, que tiene una mezcla muy curiosa de antimadridismo, porque tengo la sensación de que hay bastante, pero también de gran, gran, gran madridismo. Nos vamos a Galicia y vamos a hablar con Ricardo Ramos, que lo tenéis ya en pantalla, y que además es un hombre que, más allá de ser madridista, más allá de amar al Real Madrid, etc., tiene una historia bastante ligada, una vida bastante ligada al mundo del fútbol. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, Quillo? Hoy esto se merece un ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Es el saludo típico que ya se ha hecho famoso en todas partes. Bueno, ojalá sea en todas partes, vamos poco a poco. Hablando de todas partes, la primera pregunta que os hago siempre, ¿cómo conociste el canal? Bueno, no recuerdo bien, porque ya hace tiempo. Sé que llegué o bien por el canal de Iñaki o por el de Ramón. Seguro que de una de las dos maneras fue. Llegué, vi que hacías un trabajo diferente, muy personal, con un sello muy personal. Me gustó y simplemente me quedé. Y hasta hoy. Te quedaste por la heredera, claro, como todos. Bueno, la heredera ya sabes que tiene un montón de padrinos. Todos estamos ahí. Tú solo tienes que abrir la boca, pide y se te va a otorgar. Somos padrinos todos. No le enseñaré este vídeo a la heredera porque como lo vea va a pensar que aquí todo el monte es olegano y que tiene en España, cualquier sitio, gente esperando a darle cobijo. Pero bueno, les voy a agradecer. La verdad es que sí que noto yo el cariño, sobre todo a la heredera. Que digo, joder, con lo mal que se porta y la cantidad de gente que tiene cariño a la niña. Recuerdo tu correo, el primero que me enviaste, y me comentabas así por encima que eres un hombre de fútbol, como he dicho al principio. No un simple aficionado, sino que... ¿Podemos decir que eres el florentino de las Rías Baixas? O a lo mejor es muy exagerado, ¿eh? Es un poco exagerado. No, no. Tuve una época... Bueno, yo jugué al fútbol, jugué hasta tercera división, no dio la cosa para más. Y después pues siempre estuve dedicado al fútbol ayudando a Cruz de la Comarca. Al final acabé como, no sé ni yo cómo, como presidente del Puebla, que es un club aquí en la zona del Barbanza. Muy querido, por cierto. Estaba pasando un momento malo y bueno, un grupo de amigos nos metimos ahí. Bueno, tuve el honor de presidirlo y ahí estuve unos buenos años y conseguimos sacarlo del pozo y trabajando pues sobre todo con los niños, ¿no? Con la juventud, con el fútbol base, que al fin y al cabo, el fútbol humilde, digamos, que es la base de todo lo que vemos después en primera división o en segunda división en el fútbol profesional, pero si no hubiese ese trabajo de los clubes humildes no habría absolutamente nada. Porque, ¿de qué zona de Galicia eres exactamente? O más o menos, porque no quieras dar pistas por si en el Puebla hay enemigos del equipo y... No, no. Mira, yo vivo en Santiago, soy de un pueblito muy pequeño que se llama Luneda, pero bueno, mi vida ha transcurrido siempre, o sea, mayor parte en la Puebla del Carabillal. Es la zona del Barbanza, que le llaman, comprende entre Padrón, Ribeira, Rianxo, Boiro, esa zona de ahí, Rías Baixas Puras, cerca también de Villagracia, y donde hay mucha, mucha gente del Real Madrid. De hecho, es el club que más, increíblemente, que más peñas tiene. En esa zona, las más peñas es del Real Madrid y después del Telco. He dicho antes, lo del Florentino de las Rías Baixas, tirándome un triple, yo no tenía ni idea de que vivías por esa zona. O sea, que al final, mira, nos ha salido bien. Te iba a decir, ahora que me has dicho lo de Santiago, claro, tú llegaste a ver al Compostela en aquellos años, con Caneda de presidente y demás. ¿Alguna vez has sido el Municipal de San Lázaro, era, no? Sí, señor, sí, señor. ¿Sigue siendo el Municipal de San Lázaro o lo han cambiado? No, no, sigue siendo San Lázaro. Sigue siendo el campo municipal. Compostela ahora está en segunda federación, bueno, con esta nueva remodelación que ha habido del tema del fútbol, pero sigue siendo, sigue siendo lo mismo. Y claro que vi a aquel Compostela, claro que vivimos aquella locura de subir de segunda a primera, todo un tirón, con Caneda, ¿no? Con qué personaje, muy querido, por cierto, muy querido, pero un personaje. Bueno, como todos los de aquel momento, ¿no? En el Compostela-Caneda, en el Atlético de Madrid-Gil, en el Real Madrid-Ramón Mendoza, Gaspar, en fin, imagínate en el Betis, Don Manuel. Se te olvida casi el más importante, que lo tienes bien cerca, que era el señor Lendoiro. Pero Lendoiro era más comedido. Lendoiro era más comedido. Era un presidente muy gallego, muy gallego. Quizás él no podía decir que no era gallego. Pero era más comedido. Pero los otros eran un poco más histriónicos y, bueno, era una locura aquello. ¿Te acuerdas del libro que se contara en la vida? Sí, bueno, hay una serie ahora documental en Movistar que habla sobre los presidentes de aquellos años y justo cita a los que has hablado tú, ¿no? De Jesús Gil, Caneda, Lendoiro, Lopera. O sea, es que España vivió una época, hablamos mucho ahora de La Porta, Florentino, tal, pero eso era casi una sitcom, lo de Caneda. En Caneda no hace mucho, dos, no hace mucho que coincidí y con unos amigos y estuvimos hablando. Te aseguro que, yo qué sé, con una cerveza, una Coca-Cola y algo de picar, te puedes tirar ocho horas riendo, porque las anécdotas que tienes son infinitas. La picardía que había en el mundo del fútbol antes, ya no solo terrorífica, los despachos, es para morirse. Otras tantas, como te puede contar Lendoiro, con sus famosas veladas nocturnas para hacer los fichajes a última hora, cuando ya el representante y el jugador se quedaban dormidos en última hora. Bueno, pues Caneda es una cosa muy parecida, muy divertido, mil anécdotas y un fútbol que ya se fue, ¿no? Pero que recordamos con mucho cariño. Claro. Hablando del fútbol que se fue, por ejemplo, el Deportivo que está ahí en olas bajas. La gente que sigue el canal, pero que no es de España, a ver cómo le explico yo que Galicia, normalmente, cuando tú lo ves desde fuera, cuando tú ves los partidos desde fuera, cuando ves al Real Madrid en Balaidos, cuando ves al Real Madrid en Riazor, repito que esto es una percepción que tenemos desde fuera, puede parecer que es un poco antimadridista, más allá de los años que se tiró el Real Madrid sin ganar en Riazor, que era un campo casi maldito para el club. Ahora, cuando vamos a Balaidos, el Celta, es un club que no es precisamente amigo del Real Madrid, pero tú me has dicho antes, no, no, cuidado, que aquí en Galicia, bueno, y lo acabas de comentar el tema de las peñas, hay mucho madridismo. Mucho madridismo. De hecho, mira, cualquier persona de aquí te va a decir que, por ejemplo, es verdad que en la época del Super Deportivo fue, bueno, con una fuerza tremenda, ¿no? El Endoiro, la verdad, es que el Endoiro viene del hockey a patines. ¿Del hockey a patines? Esa no la sabía, ¿eh? Sí, sí, le preguntarás a Ramón. El Endoiro viene del Liceo Caixa Gal, fue presidente del hockey a patines del Liceo, viene de ahí, llega al Deportivo de ahí. Lo había hecho muy bien en el Liceo, presidente del Liceo, y él después estaba una hora más, dijo, vamos a meter aquí a la Endoiro a ver si lo levantó. Joder, si lo levantó, fíjate, el medio equipo de Brasil del Mundial del 94 de Estados Unidos jugaba aquí, macho. Pero el Maulo Silva era una cosa de locos. Pero Silva, Yalmiña, Beto, bueno, creo que es una equipaza, ¿no? Pero el Real Madrid, hasta esas épocas, y vuelve a pasar, vuelve a pasar. Si te das cuenta, siempre era invitado al Teresano. Siempre. Porque el Madrid venía a casa, igual en casa, Amancios de la Coruña, el que acaba de ser nombrado presidente de honor del Real Madrid. Amancios de la Coruña. Y siempre ha habido un cariño muy grande en la Coruña por el Real Madrid. En Vigo no tan. En Vigo no tan. También, pero no tan. Pero en Coruña, bueno, una de las cosas, me acuerdo de Crío, que se enfrentaban las aficiones del Celta y el Depor, y la afición del Celta, pues le decía a la del Depor para echarle en cara, no, si el de Madrid viene y juega en casa. Y es verdad. Mira, poneros las imágenes del gol de Guti, ya que el gol, bueno, el gol no es de Guti, es de Benzema, ¿no? Que cede de tacón. De tacónazo, sí. Si quitas la narración y te quedas con el audio, lo canta a medio estadio. Porque la Coruña siempre ha sido muy, muy madridista. Ramón te lo podrá confirmar. Es verdad que en esa época del superde punto bajo, pero ahora se vuelven a ver camisetas del Madrid con la Coruña bastante bien. Lo del antimadridismo de Vigo es algo que yo desde fuera no entiendo, porque alguien así a lo mejor muy joven puede pensar, no, pues será por la etapa de Luis Enrique en el Celta o por algún enfrentamiento que tuvo el Celta con el Real Madrid en aquella liga que ganamos, a la Real Sociedad, cosas así. ¿De dónde puede venir ese antimadridismo? No, no, no. Es que no acabo. O sea, no es no es venir a Vigo. Que haya tanta gente antimadridista. No, qué va, qué va. No es ir a Pamplona, por ejemplo. No es ir a a Bilbao y tal. No, no, no. No hay antimadridismo. Bueno, de hecho, nosotros vamos a menudo abroídos con tu bufanda, tu esto. Nadie te dice absolutamente nada. Llegas a la grada y están madridistas repartidos. No están todos juntos, ¿ves? Están repartidos por ahí, no hay ningún problema. No hay ese antimadridismo. Es verdad que en el Celta hubo una temporada que había más ligazón con el Barça debido a ciertas cesiones de jugadores, ¿no? Ha habido jugadores del Barça que han sido más fácil, bueno, pues por el convenio que tengan ellos o por las relaciones institucionales que tengan que ha sido más fácil cedérselos al Celta. Hay un montón de ellos, ¿no? Y quizás por eso, pero no hay antimadridismo, digo, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, eso va siempre repercute si el equipo de si el Celta va bien, ¿no? Si lo ves ahí cuando viene el Madrid a Vigo, pues está cerca de UEFA, pues más tensión y más esto. Pero antimadridismo no. Y La Coruña, te digo que por más que pueda aparecer, muchísimo, muchísimo madridista. Y Peñal del Madrid, por lo que, vamos, es que en comparación con las del Barça los debemos doblar tranquilamente. Aquí en La Coruña y yo conozco unas cuantas. Desde aquí quiero mandar un saludo a Peña Marista Arrugada, que es la que yo frecuento. La Peña Mancio de Ribeira. La Peña del Real Madrid del Milladoiro. Bueno, en fin, hay un montón de ellas. Y ya te digo, hay en sitios, en ciudades donde hay a cuatro o cinco. O sea, los doblamos en ese aspecto. Y el Real Madrid, yo te quería comentar, mira, el Real Madrid aquí está muy, tiene un arraigo muy especial. Quizás distinto a otras zonas de España. En Galicia, aquí en general. Sí, más en la gente, quizás en la juventud, ya es más del Madrid por la tele, por la... en fin, hoy se interactúa con internet continuamente, pues por la estrella de turno y tal. Pero yo aún he conocido el madridismo de la gente, pues de mi abuelo, que fue mi abuela, mejor dicho, de mis tíos y demás. Te explico por qué. Y es algo que he podido constatar a lo largo de los viajes por ahí, siguiendo al Real Madrid y de hablar con mucha gente mayor del Real Madrid. Si hay un pueblo que ha sido emigrante, ha sido ese el gallego, ¿no? Entonces, el Real Madrid era y es un lazo de unión entre los españoles en el extranjero. Es un... como un hilo conductor, como un cordón umbilical que unió a gente durante mucho tiempo con España. Hablo muy en serio, porque yo lo he vivido en mi familia, gente emigrante que lo pasó mal, que en muchas ocasiones se sentían ciudadanos de segunda o de tercera, y que cuando el Real Madrid visitaba Alemania o visitaba Francia o Suiza, que es lo que más había gallegos por ahí, sacábamos... O sea, mi tío, me acuerdo, todos sacábamos la cabeza, todos se nos henchía el pecho, ¿no? Porque ser del Real Madrid, la gente al Madrid siempre lo respetaba. Entonces, es una señal de identidad, es un sentimiento de pertenencia que unió a muchísimos, a muchísimos españoles en el extranjero, que eran ciudadanos anónimos, hasta que llegaba el Real Madrid. Bueno, yo tengo un montón de anécdotas, de gente de aquel tiempo, porque, fuerte o por desgracia, tuve mucha familia emigrante, y te puedo asegurar que son historias emocionales, de gente que, como quien dice, salía de la cueva y se juntaban para ir a ver un Real Madrid Bayern de Múnich o un Real Madrid Piedelion y era un día de fiesta y de orgullo nacional a cuenta del Real Madrid. Por eso, yo muchas veces he discutido con mucha gente cuando algunos andan por ahí y dicen que es el equipo del pueblo, el equipo del pueblo, el equipo del pueblo es el Real Madrid. El equipo que más se parece a España es el Real Madrid. Hoy es distinto, hoy la juventud llega al club de otras maneras, pero aquellos tiempos los que hemos vivido eso, hemos tenido contacto respetamos mucho eso y entendemos al Real Madrid como mucho más que un club de fútbol porque lo fue y en estas zonas de aquí mucho más. Te lo aseguro que eso es así y es muy importante. Yo cuando me contáis, bueno, me parece una de las reflexiones más brillantes que se han hecho en este canal, lo cual me deja a mí en muy mal lugar que llevo 1.700 vídeos y no soy capaz de hacer una reflexión así, pero iba a decir, me ponen los pelos de punta, evidentemente no porque no hay de dónde rascar, pero la reflexión sobre, es que me quedo con eso y que seguramente sea el título del vídeo, que el equipo del pueblo es el Real Madrid y yo también pienso algo así, hablando del equipo del pueblo, antes fuera de cámara, como se suele decir, hemos estado hablando de lo que es, porque habrá gente que a lo mejor, sobre todo en Latinoamérica, no lo perciba tanto. Hay un público en Champions y un público muy diferente en Liga y yo el ejemplo que pongo es que lo tenemos muy cerca, que es este domingo, por ejemplo, partido contra Osasuna, el Real Madrid va 1-1, expulsan a un jugador de Osasuna y el Real Madrid ya estaba arrinconando a Osasuna, era un ataque constante, un bombardeo tal, pero sí que notas como que, sí, el Bernabéu aprieta, pero tampoco es una cosa que tú digas, el Osasuna, o sea, el Osasuna no, que se enfada ni con razón, se dice Osasuna, se va a venir abajo. En Champions es todo lo contrario. ¿Cómo le explicaría a Ricardo Ramos, a la gente, que el partido de Osasuna, si en vez de ser un domingo a las 9, es un miércoles a las 9 y en vez de ser Osasuna es, yo qué sé, me lo invento, el PSG, los últimos 10 minutos, Osasuna no sabe ni dónde meterse. Seguro. Seguro. Pues sí, yo te lo comentaba y es algo que es fácil de comprobar. Como dicen los castizos, la gente de provincias, cuando vamos a ver al Real Madrid, a ver, todos somos madridistas, el que es de Madrid y va a ser y va a vender todos los domingos al campo, pues es tan madridista como yo, igual, pero tú imagínate esa persona que va tres veces al año, dos por una, que, porque yo solo he vivido en las peñas, que estás organizando un viaje y dices, bueno, vamos a ir al viernes a ver este partido. Desde el preciso momento que esa persona sabe que va a viajar a Madrid, a ver el que va a Madrid, ya no duerme. Todo gira alrededor de ese día. Solo existe eso. Esa semana trabaja y no lo hace nada. Briñe con su señora y no le importa. Los niños bloquean la cabeza, les da igual. Solo existe ese día y ese día se vive con una emoción y una alegría que es diferente. Tú si vas un día de Champions, por ejemplo, a partir de octavo de final, para adelante, que es cuando suele viajar la gente, te das una vuelta por el Bernabéu y el ambiente ya captas que existía positividad absoluta, la gente va creyendo en lo que no cree nadie, quieras que no, en el estadio desde el primer momento, desde el primer momento es un clamor, es una olla a presión, la gente más habitual que está allí, aunque al principio no, llega un momento el partido, que quieras que no, el de Albacete que está a tu lado, el de Vigo, el de no sé dónde, el otro, y venga a gritar y te acabas emocionando y tiran de ti y aquello es un show. Lo que hizo un amigo mío es manicomio. Esas remontadas del Real Madrid, históricas, porque en los años 80 era lo mismo, porque yo, mis familiares y gente mayor que conozco que iba, era lo mismo. De hecho, yo estoy, me pongo ese veneno en la sangre para mucha gente porque nos lo han transmitido nuestros mayores, ¿no? Y era igual. Por eso, las remontadas del Real Madrid, generalmente, a lo largo de la historia siempre han sido o las más notorias han sido en la Copa de Europa y eso está directamente relacionado con la gente que viene de fuera de Madrid al Bernabéu en ese día señalado y que lo llena todo de un entusiasmo tremendo, ¿no? Seguro, pero seguro que eso está ligado al 100%. Yo puedo dar fe de eso, yo he ido a algún partido de liga y recuerdo, y lo he comentado en el canal que la primera vez que fui en Champions fue a un partido contra el City que ganamos en el 90 y algo con gol de Cristiano y yo pensaba, digo, esto se va a caer, se va a caer y como aviso a mi madre que tiene un accidente en el Bernabéu y luego he ido a otros en liga que bueno, pues bien, sí, hay ambiente pero no tiene nada que ver y yo creo que recordaré toda la vida la pena es no haberlo vivido en directo este momento contra el City esta temporada pasada en el que en megafonía dicen que son seis minutos de añadido y se vuelve loco el Bernabéu y de repente el City que lo estaba abordando en la segunda parte no hay ni un jugador que quiera el balón en ese momento y estamos hablando del City o sea, un equipo acostumbrado a la presión acostumbrado a jugar en X escenarios y ya te digo es que venían de generar cuatro, cinco, seis ocasiones clarísimas y de repente ya ningún jugador quería el balón pero para terminar que me has comentado lo del Puebla lo de lo de que fuiste presidente tal es que la pregunta es obligada o sea, yo tengo que hacer esta pregunta antes de acabar el vídeo porque si no no me voy a quedar tranquilo ¿tuviste que activar alguna palanca? sí nosotros tenemos un grupo de amigos padridistas también a los cuales hago mención el nombre ya lo dice nos llamamos Nostataglia en honor a Richard Dix cuidado que viene flojo la anécdota empieza bien en honor a Richard Dix es una sección que tiene el radio entonces sí utilizamos algunos métodos de presión para que nos llenasen de publicidad el campo y se ve que los métodos que usamos que no es otra cosa que ponernos de rodillas tratarnos de llorar pues conseguimos conseguimos entre eso y la colaboración es una coña pero es lo que hacen todos los niños ¿de qué vas a tirar? pues de las empresas de la comarca de los pequeños comercios que le pides una colaboración de la buena voluntad de los padres que te ayudan al 100% para para tener los menos gastos posibles tienes que pagarlo todo imagínate y eso son pues las penurias pero al mismo tiempo lo bonito del fútbol base que es lo que en fin que hay que ayudarlo que la federación mucha historia y mucho tal pero el fútbol base es básico porque es que todo nace de ahí eso es así para que el niño que llega al ojeador y lo ve y se lo lleva a Madrid o al Barça o a la Letra o donde sea tiene que haber empezado en algún sitio y es básico el tema del fútbol base y y eso pasa en todo el mundo pasa en todo el mundo tiene que ser así sin embargo hay países que las federaciones funcionan mucho mejor que la nuestra aquí y el Real Madrid es una prueba de ello fíjate el Madrid que hablábamos antes es universal o sea te das cuenta no hay fronteras no hay razas no hay nada solo hay madridismo solo hay madridismo el Real Madrid hoy es hay jugadores de todos los países de toda condición y es una maravilla que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención me imagino que a ti también y a todo el mundo te das cuenta que aquí llega un alemán o llega un cartes o llega un argentino llega me cago en la mar y siente el Real Madrid como si fuera de móstoles de toda la vida y entiende los valores del Real Madrid una forma tremenda porque el Madrid es transversal lo trasciende todo yo quedo asustado a veces con Toni Kroos o con Luka Modric estos chavales que llegan ahora que ya los ves que empapan madridismo representan al Real Madrid como nadie a veces mejor incluso que los españoles entonces es que mira macho que es muy grande ese del Madrid y que es una maravilla estar unido al club de una otra manera bien sea jugador de africanado de directivo de lo que sea pero que esto es una forma de vida y que Dios lo consere muchos años y mucha alegría es que no te puedo cambiar ni poner ni quitar una coma porque además precisamente esta sección de charlando con vosotros está creada para eso para que gente de todos los lugares de España de Latinoamérica de Países Bajos como vino Dutch Gang en una de las primeras colaboraciones tal pues que nos empapemos todos que hablemos de madridismo todos y que sintamos que cuando lo hablaba a lo mejor con amigos con mi pareja te pueden decir que estás loco tanto de Real Madrid pero luego te das cuenta que todo el mundo bueno todo el mundo muchísima gente en el mundo vive el madridismo como lo vivimos pues tú y yo con esa pasión que llega el día del partido no hay otra cosa ya en el día empatas contra Osasuna que es un empate que tampoco has perdido 0-5 ya te vas jodido a la cama o sea esto es así y yo creo que es parte de el estado de ánimo depende de lo que haga el Madrid siempre bueno a mí ya me cambia un poco porque me puede depender de lo que haga el Madrid pero como a los 5 minutos esté buceando la heredera se acabó el Madrid durante un buen rato pero pero es verdad que que en ese sentido sí que nuestro estado de ánimo depende mucho de cómo sea el día del Real Madrid o el partido de turno del Real Madrid y por mi parte Ricardo nada ha sido un placer creo que la gente va a disfrutar mucho con esta charla además ha sido hasta motivacional yo creo que alguno sale de aquí como una moto empapado de madridismo y lo dicho muchas gracias por por venir muchas gracias por explicarnos cómo se vive el madridismo en Galicia y por hacer ese guiño a lo universal que es el Madrid y espero que sigas dejando tus likes por lo menos en este vídeo en el que sales tú seguro tú ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras te quedas con mis datos y estoy a tu disposición todo lo que sea con el Real Madrid lo que haga falta y tú que eres de Valladolid coño que no estás tan lejos no se te ocurrirá dejar de venir a a Galicia y por supuesto a Santiago de Compostela y la casa es humilde pero grande así que no vas a pagar hotel yo ya he dicho que donde me deis de comer y beber ahí voy ahí voy yo así que no hay ningún problema muchas gracias Ricardo un hablado un hablado un hablado